Hola, ¿qué tal amigos? Pues me encuentro con Alan Ávila, quien está como candidato de Acción Juvenil para ser este secretario que yo creo que todos los jóvenes ahorita platicábamos y sobre todo que hay muchos chavos que están interesados en la política, en los cambios que consisten las nuevas generaciones también que quieren incluirse en esto y que muchas veces no encuentran ese factor, pero de aquí a ocho días estaremos hablando a lo mejor ya con ese secretario que nos ayudará a muchos de los jóvenes a ligarnos en este camino de la política. Así es, muchas gracias por la invitación. Actualmente en el PAN es nuestro momento, es el momento de los jóvenes, por eso es que he de decirte que en Acción Juvenil somos el único instituto político dentro de los partidos políticos que tenemos en México, que los jóvenes tenemos la oportunidad de elegir democráticamente a sus dirigentes. Acción Juvenil Nacional está por renovarse, como dices el domingo siguiente, vamos a elegir al próximo secretario nacional de Acción Juvenil. Actualmente esta campaña ya está por concluir, el camino a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil cada vez está más cerca y este equipo, primero Dios y si los jóvenes están de acuerdo, estaremos victoriosos este 2 de octubre que estaremos festejando que ganaremos la Secretaría Nacional. Ahorita platicabas con muchos de los jóvenes de Chihuahua que viniste como aspirante, hoy vuelves como candidato, esperemos que regreses ya como todo un líder en este sentido, pero ¿qué le falta o qué sientes tú que le falta a los jóvenes en México? Se vienen unas elecciones fuertes como son las elecciones del 2018, donde realmente yo creo que hoy por hoy los mexicanos y los propios jóvenes estamos ya más conectados en este ámbito de las redes sociales, donde no hay perdón y no hay error que pueda cometer ningún partido. Claro, pues mira, fíjate que tenemos que entender los jóvenes, cuál es nuestra responsabilidad dentro del ámbito general, el 33% de los mexicanos somos jóvenes de acuerdo al INE, es nuestra responsabilidad y está en nuestros hombros elegir quién es el próximo presidente o presidenta de México, la gran responsabilidad la tenemos sobre nuestros hombros, si está en nuestras decisiones, si es nuestra decisión, entonces tenemos que estar presentes en todos los ámbitos en los que los jóvenes están presentes y Acción Nacional ahí va a estar. ¿Qué impulsó a Alan Avila a estar ahorita como actual candidato, al querer impulsar a estos jóvenes? ¿Qué pasó por la mente de Alan? Llevo orgullosamente nueve años en este partido, nueve años trabajando a nivel municipal, a nivel estatal y ahora a nivel nacional, amo profundamente mi institución que es Acción Juvenil, institución que te he de decirte que es la institución más grande y más fuerte de toda América Latina, donde los jóvenes mexicanos que son panistas tienen la oportunidad de formarse y capacitarse para ser futuros líderes, de Acción Juvenil salió el presidente de la República, Felipe Calderón, de Acción Juvenil salió también Maru Campos, ahora que es nuestra alcaldesa electa, hay que tener en cuenta que Acción Juvenil es el semillero de políticos juveniles y es el mejor semillero de políticos que hay en este país. ¿Cómo empiezas? Empiezo cuando voy, hay dos entradas que se pueden medir, una es cuando conozco al PAN y otra es cuando me involucro en Acción Juvenil, cuando conozco al PAN es cuando tenía siete años de edad, mis papás no están en política, entonces yo desde que me despertó hace mucho tiempo, cuando tenía siete años, la cosa de que veía la campaña de la presidencia de la República y desde chiquito les dije a mis papás, quiero que me lleven a los eventos y a los mítines de Fox, esto del cambio me interesaba y poco a poco conocí al PAN y luego ya es hasta que tengo 15 años, cuando me involucro ya viene en Acción Juvenil, que voy a la puerta, voy hasta la casa del PAN ahí en el Comité Directivo Delegacional Narva Obregón, donde ustedes tienen tu casa, donde tienen su casa, fui al comité, toqué la puerta y les dije, quiero ser panista, no voto ni siquiera, porque no tengo 18 años, pero quiero involucrarme en el PAN, tengo tiempo, tengo energía, tengo pasión y quiero dedicársela de lleno a mejorar a México y lo voy a hacer en el mejor partido que hay en México, que es Acción Nacional. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que ahorita actualmente quieren o realmente desde cualquier trinchera? Porque ahorita que platicabas con los jóvenes, el mensaje que les dabas era ese, el llegar a ser esos líderes del mañana en cualquier aspecto, no nada más en el político, pero cómo adentrarte a la política, yo creo que tú ya empezaste, ya tienes ese camino, pero hay muchos que a lo mejor nos están viendo ahorita en esa pantalla que dicen, me gustaría, pero no pertenezco, no sé cómo entrar, no sé cómo llegar. Bueno, acercarse a Acción Nacional es muy sencillo, somos el partido que más creen los jóvenes, pero sobre todo el gran reto que tenemos como generación es encender esta llama de vocación política y de servicio que tenemos que tener presente los jóvenes. Si un joven entra a política, puede que la política cambie al joven, pero cuando los jóvenes entramos a política, la política es la que cambia, he de reconocerlo, hoy actualmente los políticos están muy desprestigiados, ahora es necesario que como generación transformemos eso, entendamos cuál es nuestra responsabilidad como juventud, que podemos cambiar y transformar la realidad que estamos viviendo. Es solamente cuestión de hacerles saber y entender a todos los jóvenes que estamos en una situación muy difícil. El presidente de la república es un verdadero irresponsable y no cree en los jóvenes de México, entonces necesitamos hacer que los jóvenes entiendan cuál es la situación en la que nos encontramos. Al grado, nos mueve de la Secretaría de Educación Pública cuando estaba en el PAN, nos mueve a la Secretaría de Desarrollo Social. El presidente de la república cree que somos un grupo vulnerable y está muy equivocado. El vulnerable es él y el vulnerable es el PRI, porque en 2018 le vamos a quitar la presidencia de la república al PRI y va a ser del PAN. En este caso, por ejemplo, ahorita que hablas de que realmente ya los jóvenes o muchos de los jóvenes, y lo vimos en las elecciones, en el momento en que surge el decir que los jóvenes salgan a votar. Yo creo que Chihuahua es un estado en población y en número donde los jóvenes hacen la gran diferencia al momento de asistir a votar. Entonces, yo creo que es un estado que sí impulsamos o que sí movemos los jóvenes. Nos platicas tú que ahorita tienes tu contienda por ahí del DF, tu contrincante por ahí, si mal no recuerdo, de Coahuila. Entonces, está fuerte la contienda, pero también está fuerte el impulso que le demos actualmente también los jóvenes a la política. Muchos no se miscuyen en la política porque dicen siempre son los mismos. No, yo para qué voto, ¿no? También pasó, también pasó y se viene este 2018. Viene un 2018 en el que es decisivo. Nosotros vamos a elegir quién es el próximo presidente o presidenta de México. El rumbo de México está en nuestras manos. Ahora es cuestión de que focalicemos eso, entendamos cuáles son las necesidades e intereses que tienen los jóvenes para que en función de ello trabajemos cada vez más y en Acción Juvenil nos sigamos fortaleciendo, ya no solo al interior. Hoy actualmente somos una institución fuerte, vigorosa, enérgica, en la cual hay más de 55 mil jóvenes en este país que forman parte de Acción Juvenil. Ahora es necesario que empecemos una campaña permanente, afuera, no dentro de las cuatro paredes de los comités municipales, estatales y el nacional. Tenemos que estar ahí afuera, convenciendo a todos los jóvenes que son panistas, pero que aún no lo saben. ¿Qué pasaría o qué pasa actualmente ahorita que estás en contienda, pero que si se llegara el resultado positivo de esta contienda, de llegar y ser este gran secretario, de dirigir a los jóvenes de Acción Nacional, ¿cuál es tu plan de trabajo que existiría? Tenemos tres grandes retos. En primer lugar, la dirigencia actual que está encabezada por el secretario nacional de Acción Juvenil, que se llama Everardo Padilla, fue electo el 27 de septiembre de 2013. Hemos dedicado, como equipo nacional, porque orgullosamente formo parte de ese equipo, hemos dedicado a formar a la mejor generación. Pero la formación de la mejor generación no solamente se centra en la parte de capacitación, y es la parte de estar capacitados y formados. Es necesario que esta formación, estos aprendizajes, se lleven a la práctica. Hoy, la Acción Juvenil está lo suficientemente sólida al interior. Somos una generación capacitada y formada, pero ahora es tiempo de que eso se aplique y lo llevemos a la calle. Que los principios de doctrina del partido, que la ideología del pan, que las banderas que a los chavos les interesan, las empezamos a banderar de acuerdo a los intereses que tienen los demás jóvenes, para que poco a poco encuentren en Acción Nacional el grande reto que tenemos, y es que se identifiquen con este partido, y que nos brinden su voto a la hora de que tengamos una contienda. En Acción Juvenil, como te digo, nos centramos a formar y a capacitar. Ahora es tiempo de que entendamos que tenemos que hacer un mejor trabajo que el que actualmente está haciendo Everardo. Pero no solo eso, estamos por cumplir 30 años. En Acción Juvenil estamos de fiesta, estamos por cumplir 30 años dando a la Padre Esperanza presente, y tenemos que tener perfectamente claro que el festejo no es entre panistas, el festejo es con todos los jóvenes de México, porque con ellos vamos a llegar al tercer reto, que es la campaña de la presidencia de la República. Antes tenemos 2017. Así como aquí en Chihuahua ganamos la gubernatura, 2017 nos encargaremos los jóvenes, en general de todo el país, pero específicamente de Acción Juvenil, nos vamos a encargar de ganar Coahuila, de ganar Edomex, de ganar Nayarit y los municipios de Veracruz. Esos son los grandes retos que tenemos. Para que tengamos el suficiente trabajo, para que en 2018 seamos la generación que regrese al pan a la presidencia de la República. ¿Qué le dirías a los jóvenes del Estado grande? Es necesario que participemos, que estemos trabajando de lleno. Tenemos un gobernador, un gobernador que cree en los jóvenes, un gobernador que centra también su trabajo a una forma honesta y responsable. Ya estábamos hartos de la forma de hacer política del PRI aquí en este Estado. Pusimos el ejemplo los jóvenes. Los jóvenes fueron los que dijimos, no más, ni un año más de gobiernos del PRI. Ahora actualmente es una responsabilidad todavía más grande. Con los mexicanos y específicamente con los jóvenes, tenemos que trabajar de la mano, de la mano con un gobierno responsable, honesto, que va a limpiar la casa para seguir fortaleciendo este Estado. Que no nos desmotive, porque actualmente tenemos esta enorme capacidad de que la oportunidad es muy grande. No la vamos a desaprovechar. Bueno, pues ahí está la invitación para todos los jóvenes que en este momento nos están viendo, para la gente que a lo mejor no se inmiscuye mucho en la política, pero ¿qué hace falta? Yo creo que los líderes actuales, los jóvenes, queremos hacer el cambio, queremos dar este paso generacional que lo estamos viviendo actualmente. Te deseamos todo el éxito del mundo, esperemos que de hoy en ocho días ya esté este triunfo y pues enhorabuena, porque yo creo que necesitamos jóvenes dignos para que nos represente a todos y cada uno de los jóvenes de toda la República Mexicana. Muchísimas gracias, pues como les digo, invitar a todos los jóvenes panistas que este 2 de octubre emitan su voto. Es nuestra responsabilidad. Tenemos una enorme oportunidad que no la vamos a desaprovechar. Este equipo nacional, este proyecto será victorioso con la confianza de los jóvenes. Entonces es tiempo de que salgamos a votar y este 2 de octubre ganemos. Como lo dijiste hace ratito, vine a Chihuahua como aspirante, regreso como candidato cumpliendo mi palabra y a partir del 2 de octubre regreso como Secretario Nacional de Acción Juvenil, si ustedes están de acuerdo. Pues así va a ser. Muchas gracias por tu entrevista y pues regresamos con más al programa.